Calidad Pascual ha sido elegida como la mejor empresa en medios sociales en los primeros premios Competitividad Digital organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia. El resto de los ganadores de estos galardones a los que se presentaron 81 candidaturas fueron Yolanda Cuesta en Mejor Blog, Bodegas Protos en Mejor Comunicación, Grupo Matarromera en Mejor Campaña Publicidad Marketing, Junta de Castilla y León en Mejor Iniciativa Pública, Facundo Blanco en Mejor APP y Universidad Isabel Primera Mejor Valoración según la herramienta Índices. El jurado de los primeros premios Competitividad Digital está integrado por María Victoria Secao, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Agustín Lorenzo, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León, Tomás Castro, presidente del Cluster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, Javier Tomé Collado, director de Comunicación Digital de Bankia, Luis Antón Ruiz, director comercial de Bankia en la Dirección Territorial Castilla y León, César Cancio, vicepresidente de Forum de Empresa Familiar de Castilla y León, Alfredo Vela, socio director de Social Media TIC and Training, Luisa Alcalde, socia fundadora de la revista Castilla y León Económica y presidenta de Vircon Castilla y León, y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. El acto de la entrega de los galardones que tienen el objetivo de reconocer las mejores iniciativas de nuestra comunidad autónoma en los medios sociales se celebrará el próximo día 17 de marzo, jueves, a las 20 horas en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid.